hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de youtube y facebook pues hoy vamos a cocinar a la mexicana hoy nos vamos a hacer una comida muy rica un bistec mexicano tengo mi carne mire ya viene así cortada pero yo que la voy a cortar en pedacitos en tiritas para hacer toda mi comida ahorita aquí tengo 15 chiles estos son chilitos de planta de bueno esto ya no son de mi planta ya no tengo pero estos son frescos son 15 chilitos es mucho se sale muy bravo no pero como hoy se requiere a hacerlo bravo entonces por eso pero usted nada más le puede poner un jitomate la mitad de una cebolla y tres chiles les puede quitar si quiere la avena estos chiles por lo regular no enchilan entonces como yo ya 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 es otra manera de hacerlo le voy a poner estos rojitos pero lo vamos a cocinar la mexicana aquí tengo este es como media cucharadita grande de aceite ya se la voy poniendo aquí a mi sartén y luego pues me van a disculpar que no por la grabación porque estoy grabando yo sola con una mano pero bueno confía en que nos va a salir todo bien estos chiles se van a hacer en rajitas esta mitad de la cebolla también el jitomate esto también va a ser todo en rajitas y va a ser bien rápido porque una vez que el aceite ya ya se va a calentar lo demás es fácil así es de que aquí ahorita estamos festejando las fiestas patrias de méxico y pues tenía que hacerles algo rico hoy así de que ahorita pues voy a continuar pues amigos aquí tengo ya mi carnita que la corte esta comida es como para dos personas dos personas pues que les guste comer bien porque pues es como libre y media más o menos no es mucho pero sí por la verdura puedo hacer la diferencia mire todo esto entonces yo pienso que viene siendo esta libre y media como para tres personas entonces aquí yo ya tengo pues la pimientita la sal le quite todos los corazones a los chiles porque al fin y al cabo son un chilan son son chiles a de estos grandotes que estos no enchilan entonces de este pues ya les quite todo ahí mire todo eso se los quiten los que los que se iban a enchilar muchos son estos chiles estos iban a picar mucho pero pues como aquí se requiere hoy a comida este brava por eso pero los que se enchilan muchos son los chiles serranos estos se llaman chiles jalapeños verdes y en veces se enchilan en vez no entonces suelta yo lo que voy a hacer como les digo que estoy grabando yo solita entonces lo que voy a poner principalmente posee la carneta por aquí y ya tengo mi sartén bien caliente entonces de éste pues lo vamos a poner porque esto ya está bien caliente vamos a poner toda la carneta que se nos haga primero y esta carneta pues está rapidísima esta es una de las más fáciles yo pienso que doblamos más en estar pensando que voy a hacer para calmer ya no más lo ponen a cocinar y ya se hace una de las más fáciles así que le voy a poner la calcita disculpen a mí pero ahí va la calcita y luego le voy a poner el vino que es muy fácil y mienta porque va a estar muy rápido de cocinar nada más lo que pasa que yo les voy a hacer algo a ver pero pues esto va a estar muy rapidito esta cazolita no se tapa y hay que cocinar rápido de todo no es como que la queremos cocer y tampoco no queremos un dorado porque queremos que nos salga un buen jugo algo bueno así de que ésta va a estar así ahorita y pues como les digo aquí tengo pues chile picado, la mitad de cebolla, tomate este cilantro pues va a la última y pues aquí estamos aquí estamos cuando se suscriban a mi canal si les desea escribirse suscribirse póngale recetas caseras de mi familia si se quiere meter a mi canal así lo voy a encontrar recetas caseras de mi familia y siempre he estado regalando este librito pero ha habido muy pocas personas que no sé que se los he mandado pero pues sigue gratis es un librito que hice hace mucho tiempo y pues lo sigo teniendo yo tengo mucho librito así de que todavía me lo pueden pedir ahí tengo yo ya mi correo electrónico y ahí pues me pueden mandar donde se los mande yo así de que a ver como nos sale toda esta grabación y ahí me van a disculpar cualquier cosita porque pues aquí si hay muchas fallas porque pues con la camarita a un lado así nomás tengo como quien decir una mano miren pero espero que nos salga rico y les guste es lo que importa ahí va este le subí para que sea una rápida y esta carnita es blandita y es muy poquita miren va a salir como un sartén de todas maneras yo esto lo iba a hacer hoy esta noche esta comidita se iba a hacer para desayuno de mañana entonces pensé yo bueno se las grabo a mis a todos mis seguidores y pues y en eso y les guste por eso es que lo estoy haciendo así es de que este video pues va a estar listo para mañana así es de que ahí vamos y pues ahorita se los voy a se los voy a enseñar que estén más cerca es todo ahí va miren pero como le digo esto no vamos a tratar de dorar lo necesitamos nomás cocinar bien ahorita regreso pues aquí tenemos ya miren la carnita ya le pusimos el chile y tomate y voy por la cebolla ya le vamos a poner la cebolla también en rasquita pura rasquita de cebolla y ahorita la voy a mover así poquito para aquí se mueva un poquito eso son puras rasquitas todo pero pues eso está muy bien comer mucha verdura y menos carne a veces está rico y luego nos va a quedar bien bueno verán pero pues aquí andamos con la pura mano ya les he hecho otros videos así la cosa es hacer las cosas sea como sea o sea como que ya está pegando un poquito el otro estilito que puse primero pero nomás puede poner el verde el rojo se puede olvidar pero si quiere algo así como bien como bien bravo pues lo que yo le puse está perfecto cualquier otro estilito bravo que le ponga y ya casi va a estar tengo este chile que es de mis plantas todavía se lo voy a poner en rasquitas a la última este pues corté como cuatro a la última porque ya era mucho calor y ya ya se estaban haciendo floquitos entonces este es el que pienso este que yo se lo voy a poner ahí en rasquitas miren tengo tres más pero los otros están más los intentos que está bueno y luego aparte de eso pues le vamos a echar el cilantro ya ahorita que esté todo pues le vamos a echar el cilantro pero miren así se va a ver con lo pronto amigos de youtube pues así nos quedó el bistec a la mexicana miren nada más riquísimo pues no lo puedo probar verdad pero pero ahí está ahorita le voy a poner su cilantro aquí ahí arriba y pues aquí tenemos unos unos elotes muy ricos y claro el corralejo ahí no debe de faltar pero miren los elotes y pues aquí estamos con los frijolitos también porque no deben de faltar en el platito con su queso y luego pues el bistec como ven que quedó y este quedó pero rapidísimo yo creo que duré más pensando que iba a ser muy bueno yo ahorita lo que voy a hacer es echarle cilantro entonces ahorita se lo voy a poner y que viva mi México lindo y querido nos vemos en la próxima receta espero les haya gustado esto está riquísimo suscríbanse a mi canal recetas caseras de mi familia ahí estamos en mi próximo video chau chau ¡Gracias!